Cada noticia nueva que conocemos sobre este asunto es más indignante que la anterior y es más ni siquiera indignante, es que ridículo, extraordinariamente ridículo. Y es que ¿qué resulta que nos enteramos ahora? Que este pseudo sindicato ultraderechista que ha puesto la denuncia contra la mujer del presidente, que ha desencadenado que el presidente amague con la posible dimisión de su cargo, resulta que ahora dice Manos Limpias admite la posibilidad de que su denuncia se base en noticias falsas. Al día siguiente aparece esta información. Manos Limpias admite que la denuncia contra Begoñez se basa solo en recortes de prensa que podrían ser falsos. Es lo de siempre. Es lo de siempre. Son mentiras burdas. Que lo hemos visto no solamente contra el presidente del gobierno, lo hemos visto contra Mónica Oltra, lo hemos visto contra los dirigentes de Podemos uno tras otro, también lo hemos visto con Pedro Sánchez desde el 2018, porque básicamente no soportan que gobierne alguien que no sean ellos, no soportan que gobierne la izquierda. Y entonces cuando ocurre, porque los españoles no les quieren, porque si no el 23 de julio habrían ganado las elecciones, no como que dicen ahora que no gobiernan porque no quieran, porque si no habrían gobernado, entonces no lo soportan y activan toda su maquinaria. Política, mediática y también judicial. Porque, y es importante lo de judicial, si no nos entiende que esta ridiculez que ahora mismo acaban de admitir desde Manos Limpias, desde este pseudo sindicato, que podría basarse en denuncias falsas, que haya un juez que tenga la poca vergüenza de admitirlo a trámite. Porque lo que ha presentado este pseudo sindicato, esta denuncia cutre, a partir de la cual Pedro Sánchez se plantea si merece la pena seguir adelante, yo también me lo plantearía, si veo que la justicia de mi país da pábulo a tonterías como estas. Resulta que la única justificación, las únicas pruebas que admite esta denuncia de Manos Limpias son literalmente recortes, como estáis viendo aquí, recortes de prensa, titulares de prensa, entre los cuales se encuentra el bulazo de que el gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez en el que literalmente se equivocaron de Begoña Gómez. Confundieron a Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, con una Begoña Gómez que regenta un restaurante en Cantabria. Y lo ponen aquí. Y ayer ya decíamos, es indignante de verdad que esto tenga consecuencias políticas. Primero judicial, es que haya un juez que tenga la poca vergüenza de aceptar esto. Y que además esto vaya a tener consecuencias políticas. Ahora hablaremos sobre el futuro de Sánchez, si va a ocurrir esa posible dimisión o no. Pero para empezar, es que es indignante. Es indignante que esto ocurra de esta manera. Y ahora sale este señor, el sodosindicato Manios Limpias, cuya denuncia contra Begoña Gómez ha propiciado la perdura de causa judicial secreta a los jugadores de Madrid, ha emitido un comunicado en el que reconoce que su pleito se basa solo en informaciones periodísticas y que estas podrían ser falsas. Y dicen, será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir la falsedad. Pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir, explica la organización. O sea, que yo ahora me puedo inventar aquí la noticia y el bulo más cutre del mundo y puedo ir a un juez y el juez me lo va a aceptar y dirá, no, me lo aceptamos, vamos a hacer. O sea, para eso funciona la justicia de este país, de verdad. Para abrir una investigación sobre algo que es literalmente un bulo, que es que ya ha sido desmentido. De hecho, ha sido tan desmentido que lo sacó Telemadrid. Telemadrid sacó esta noticia, tuvieron la poca vergüenza de sacar esta noticia y tuvieron que salir a desmentirla después. Por cierto que en este contexto debemos rectificar una información dada este fin de semana por Telemadrid. En el informativo del domingo nos hicimos eco de una información del diario The Objective sobre una subvención del gobierno a nombre de Begoña Gómez Fernández que identificamos como la mujer del presidente Sánchez. Sin embargo, Telemadrid no ha podido acreditar este extremo ni que la beneficiaria tenga relación alguna con el presidente del gobierno. Y si no lo pudiste acreditar, Telemadrid de las narices, ¿por qué narices lo publicas? ¿Por qué lo pones en el telediario como si fuese interesante? Bueno, por lo menos rectificaron The Objective, ni siquiera rectificaron. Pero es que esto es del 9 de abril. Es de hace dos semanas este asunto. Tan ridículo, por otra parte. Y es que el juez admite ayer una denuncia en la que aparece este bulo que hace dos semanas ya se ha desmentido. Y después aparece Manos Limpias y dice esto. ¿Sabéis quién pierde además? O sea, de Manos Limpias, que tampoco es que pierda porque no tenía nada. Para perder hay que tener. Y esta gente no tenía ningún tipo de... No eran merecedores de ningún tipo de respeto. Pero ¿sabéis quién pierde además? El juez que lo admite a trámite. Básicamente con estas declaraciones, Manos Limpias, ha dejado tirado al juez. Porque básicamente lo ha retratado como lo que es, como un tipo que lo único que quería hacer es perjudicar de alguna manera al presidente del gobierno. Punto. Y se hace falta hasta admitiendo cosas que los mismos denunciantes admiten que puede ser falso. ¿Qué clase de juez admite esto? Seguro que nos enteramos pronto de quién es este juez. ¿Qué otras cosas ha hecho? Porque ya está bien de que sean intocables esta gente. Que a algunos parece que de verdad se les rasga las vestiduras si alguien habla de loafer. Pero esto es loafer con mayúsculas. Y no es el primer caso, como he dicho antes. Durante mucho tiempo se ha vivido. El caso de Mónica Oltra es de los más sangrantes. Pero lo que se ha hecho contra Podemos desde el primer momento también es exactamente lo mismo. Lo que se hizo con Mónica Oltra, lo que se ha hecho en este caso. Lo que se hizo con el diputado Alberto Rodríguez. Mil y una cosas. Que han sido también loafer de manual. Y ahora también le ha tocado al presidente del gobierno. Y de ahí, pues que ahora amague con la posibilidad de abandonar el gobierno. Abandonar la responsabilidad. Dice, no sé si merece la pena. ¿Y sabéis cuál ha sido la respuesta de Feijó? La respuesta de Feijó ha sido lo siguiente. El presidente, el partido, su entorno, el gobierno, tiene un problema judicial. Tiene un problema judicial. Dice, basado en esta noticia, que literalmente manos limpias ya ha dicho que puede ser que se base en noticias falsas. ¿Veis cómo esto no solamente tiene una pata? No tiene una pata solamente judicial, o una pata solamente mediática, o una pata solamente política. Se apoyan entre ellas. Por un lado aparece un sindicato, un pseudosindicato de extrema derecha, que denuncia una cosa basada en un bulo. Basada en un bulo que salió en un medio de comunicación. Que al mismo tiempo recibe financiación institucional por publicidad institucional de los sitios donde gobierna el Partido Popular. Y al mismo tiempo eso ha amplificado las instituciones donde gente como Feijó, sin criterio alguno y sin vergüenza alguno, más bien, lo amplifica y da sensación de credibilidad o de veracidad a lo que anteriormente se ha publicado o ha entrado dentro de una denuncia de la manera más infame posible. Y está intentando trasladar a los partidos políticos la responsabilidad de hacer una oposición, desde luego desde el Partido Popular en mi opinión absolutamente sensata. Posición sensata, basada en recortes y bulos. Intentando, insisto, primero, victimizarse de un contubernio de la oposición y de los medios de comunicación. Segundo, decir que esto es un problema político cuando es un problema judicial. Un problema judicial lo tienes si hay un montón de pruebas que van en contra de ti. O si, por ejemplo, tienes literalmente un correo en el que admites que eres culpable, admites ocho meses, asumes ocho meses de cárcel y una multa de medio millón de euros. Y estoy hablando del novio de Ayuso, que efectivamente salió a aceptar una multa de medio millón y ocho meses de cárcel. Ahí sí que tienes un problema judicial. Si todo el problema judicial que tienes es esta basura, que es un documento de siete páginas, en la que la mitad son recortes de prensa, entre los que se incluye bulazos que han sido hasta desmentidos por la propia televisión de Ayuso, entonces no es un problema judicial. Y el problema lo tiene aquel que se lo cree o aquel que lo amplifica, como en este caso tú, Feijo. Polarizar, enfangar todavía más la vida política y entiendo yo que activar y movilizar a su partido ante las elecciones catalanas y europeas. Ahí tienes razón. Claro que se va a movilizar, pero como para no movilizarse frente a este disparate. Es que esto es una llamada de atención no solamente a su electorado, sino a la democracia española en su conjunto. Del lado de quien te quieres poner, español, al lado de este señor, de Feijo, o al lado de manos limpias, o al lado de este juez chusquero, torpe, que admite a trámite una denuncia con estos bulos, que es que, insisto, incluso Telemadrid, lo hemos visto antes, ha tenido que rectificar, o te pones al lado de quien denuncia que esto no puede ser de esta manera. Pues claro que moviliza, pues faltaría más que movilizase. Si tú tienes algún tipo de compromiso con la democracia de este país, por supuesto que moviliza. En fin, esto, insisto, no tiene precedentes. Esto es una dejación de funciones sin ningún tipo de precedente previo. Y ya estamos en la prensa internacional. Yo nunca he visto esto en mi vida. Madre mía. Bueno, en fin, no esperaba otra cosa. No esperaba otra cosa de Alberto Niño de Feijo. En absoluto. Y quería recordar este vídeo también en el que explicaban el bulazo este a partir del cual se ha construido esta denuncia. Y frente a estas declaraciones infames de Feijo, dando pábulo a estas noticias, ¿no? Es que está en la prensa internacional. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar a Zapatero en un momento, pero antes vamos a ver otra cosa. Zapatero le responde a Pedro Sánchez y le dice, entiendo cómo te sientes, comprendo cómo te sientes, pero hay que seguir. Y es lo que le estamos diciendo todos. Hay que seguir porque no se puede permitir que se siente este precedente. Que puede actuar de esta manera la extrema derecha contigo, la extrema derecha judicial, política, mediática. Y que seas tú el que tenga que pagar eso. No puede ser. Pero antes de eso, lo que acabamos de ver a Feijo y no ha podido estar más desafortunado en sus declaraciones, quiero recordar esto. Porque manda narices que tengamos que ver en este país como el presidente del gobierno tiene que poner encima de la mesa la posibilidad de dejar su cargo como presidente del gobierno de España por noticias falsas tan cutres como esa, que luego vamos a ver más vídeos desmontando este asunto porque es alucinante, uno que hizo todo es mentira, que lo desmonta de pe a pa el ridículo de esta denuncia. Y parece mentira que el que tenga que plantear su dimisión sea el presidente del gobierno y no una presidenta de una comunidad autónoma que ha puesto literalmente al servicio de la defensa de un defraudador fiscal confeso que ya había asumido para sí mismo ocho meses de cárcel y medio millón de multas y haya puesto a su servicio a todo el potencial de una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid. Desde su jefe de gabinete hasta ella misma como presidenta pasando por el jefe de prensa del gobierno. Todos ellos con sueldos públicos y el número de Ayuso también al servicio de defender a un tipo que literalmente había defraudado 350.000 euros y lo había reconocido públicamente. Y lo había reconocido públicamente. Que es la noticia que conocimos al principio de esta semana y que, creedme, ha desencadenado todo. Porque esto no surge en el vacío. Esto no surge en el vacío. Esto es una respuesta al asunto de Ayuso. De que está actualmente completamente acorralada. Porque después de decir por activa o por pasiva en 200 declaraciones públicas diciendo que no había delito defendiendo a su propio novio. Después resulta que aparece una noticia en la que, desde febrero, el propio novio de Ayuso había aceptado ocho meses de cárcel. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión. El escrito, fechado a principios de febrero al que ha tenido acceso el diario.es, refleja que la defensa del empresario reconoce íntegramente que cometió dos delitos fiscales entre el 20 y el 21, que según la agencia tributaria suma más de 350.000 euros en el impuesto a sociedades después de ganar varios millones de euros en comisiones salidas de la venta de mascarillas durante la pandemia. Y de verdad me va a venir aquí el señor Feijó a explicarme, a explicarnos a todos que los que tienen que estar preocupados por lo judicial es Pedro Sánchez, porque a su mujer la han empezado a investigar por literalmente una denuncia que los propios denunciantes dicen que podría basarse en recortes de prensa falsos. De verdad, de verdad. O sea, si es eso, Feijó, lo que me estás diciendo, tenemos un problema muy gordo. Tenemos un problema muy gordo con la oposición de este país. De verdad os lo digo, muy gordo. Y ahora, como os dije antes, vamos a escuchar la opinión de José Luis Rodríguez Zapatero al respecto de este asunto. Pues una sensación, en primer lugar, de comprender muy bien, y quizá alguien que ha sido presidente del gobierno lo puede decir con una cierta autoridad, comprender muy bien el sentimiento y la reflexión que está viviendo Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque hay un límite en el que uno, aunque sea un político, un político consistente, duro, digamos, pues lo sufre mucho y es el límite de tu familia. O sea, por eso puedo decir que siento lo que siente y le entiendo y le apoyo y le animo. Y además, añado, me parece bien interesante que esta reflexión que quizá todos los presidentes en algún momento la hemos hecho en privado, en la intimidad, la haya hecho pública. Me parece bien interesante para nuestra democracia. Que en estos días, hasta el lunes, tengamos un debate público sobre los límites del odio, sobre la necesidad de que la democracia del respeto se imponga a la democracia del odio. Y aquí sigue con otro corte en el que le dice a Sánchez que sí merece la pena, que no tire la toalla. Absolutamente. Claro que vale la pena, Pedro. Vale la pena tener un país que por primera vez tiene 21 millones de empleados trabajando, que ha subido el salario mínimo como nunca, que tiene el récord de inversión en becas, que ha logrado una reforma laboral con éxito, que somos un país que somos referente y ejemplo en crecimiento económico hoy en Europa, social, y vale la pena reconocer al Estado palestino. Que tenemos que hacerlo. Vale la pena. Porque el grito por la paz y contra la barbarie en Gaza nos motiva, nos moviliza. Y yo digo desde aquí, hay que comprender y respetar al presidente. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, a los simpatizantes les pido que se movilicen. En favor de la democracia del respeto. En favor de la justicia. Y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. Cada uno puede hacerlo de diversa manera. Vale un tuit, vale ir a la agrupación, vale una carta, vale expresarse. Pero reaccionemos ante la insidia con el coraje democrático y no con el desistimiento. Qué buen mensaje, qué buen mensaje contundente. Y aquí una última de Zapatero. Ha tenido una entrevista muy interesante. Si la queréis ver, creo que está compartida. La podéis escuchar en la SER. Ha tenido una entrevista bastante interesante. Y aquí habla sobre la denuncia. Y ahora vamos a ir un poco más al tema de la denuncia. Y concretamente al del bulo cutre de The Objective, del que hablábamos antes. Sí, por supuesto. Aunque yo barrunto. O sea, que esa denuncia no tiene ningún recorrido. Absolutamente ningún. O sea, me lo barrunta, que dice aquí Zapatero. Pero es que incluso el mismo sindicato, el pseudo sindicato Manos Limpias, dice que no va a ninguna parte. O sea, para empezar, porque esto mismo ya se llevó a la oficina de conflicto de intereses. Le dijeron que nanay, al PP y a Vox. Y Vox y el PP no se atrevieron a llevarlo a la justicia. ¿Sabéis por qué? Porque tenían miedo que la justicia les dijese, aquí no hay absolutamente nadie que dasen mal. Entonces le pasaron la patata caliente a Manos Limpias. Que este pseudo sindicato de extrema derecha, ya lo conocéis. Ayer hablamos de él en el vídeo que tengo sobre él. Cuando nos enteramos de la noticia de lo de Pedro Sánchez. Y entonces estos lo presentan de la manera más cutre y torpe posible. Solamente un merduzo se atrevería a escribir algo así. Es que en primero de derecho te suspenden, te ponen un cero. Como una catedral, si pones algo así estudiando derecho. Ellos lo presentan de esta manera, con recortes de prensa. Y un juez, un sinvergüenza, que es de los que peor está quedando en esta situación, lo admite a trámite. Y después aparece, para más Inri, unas declaraciones de estos mismos diciendo que podrían ser falsas. Bueno, lo tiene bastante claro el Zapatero, pero es que lo tienen claro hasta el propio Manos Limpias. Ah, pero cuando eso quede claro, el daño, ¿quién lo repara? Ese daño que ha llegado a que colme el vaso de la sensibilidad, del sentimiento de una persona, en este caso el presidente del gobierno, que a pesar de ser presidente del gobierno, a pesar de ser un político con mucha determinación, pues tiene, cómo no, en la dimensión más humana, más íntima, que su mujer, tiene esa sensibilidad en estos momentos dañada. Porque es verdad que Pedro Sánchez es el tipo que escribió el manual de resistencia, el tipo al que echaron del Partido Socialista, porque no quería votar que sí a una investidura, no quería permitir la investidura de Mariano Rajoy, ni siquiera con una abstención. Y dijo, no es no, y por lo tanto lo echaron de la Secretaría General de su partido, que volvió a conquistarla, que hizo su manual de resistencia, que logró una moción de censura, que después logró ganar las elecciones, el primer gobierno de coalición de esta democracia, los indultos, una cosa dificilísima como la amnistía, que evidentemente ha sido complicado. O sea, ha sido un tipo que no se ha caracterizado precisamente por su debilidad. Pero es que hasta con los tipos más rudos y más preparados para la confrontación cara a cara, como lo que se ha vivido en este país durante los últimos años, tienen un límite. Y yo creo que nadie es quien para decir dónde está ese límite. Cada uno se conoce a sí mismo y sabe hasta dónde puede llegar y qué tolerancia tiene a determinadas cosas. Y evidentemente, una a una, noticia falsa, noticia falsa, acusación, acusación, insulto, insulto, eso va sedimentando y al final lo que parecía un pequeño polvito en el fondo del vaso se convierte en una pesada losa tremenda que llevas día a día a tu espalda. Y yo nunca le voy a decir a alguien si puede o no puede sentirse de una manera o de otra manera al respecto de eso. Y por eso dije en el anterior vídeo que hice sobre el asunto de Sánchez y su dimisión que humanamente entendía la posición del presidente, por supuesto, pero que por el otro lado no podía permitirse dimitir. Y no que no se lo pudiese permitir por su parte personal. Seguramente que por eso que vuele alto, vaya lejos y que no mire hacia atrás porque lo que ha tenido que vivir aquí ha sido innombrable. Pero es que él no se representa a sí mismo. Él ahora es la cara de mucha gente, de muchos militantes, de muchos votantes, de muchos españoles y en general también de muchas personas que en qué posición quedarán si esta forma de actuar por parte de medios, jueces y políticos acaba saliendo victoriosa. ¿Qué precedentes se sientan? Que a partir de ahora todo vale. Que se puede hacer de todo. Que se puede acabar con un presidente legítimamente elegido en las urnas de la manera más burda, chusca y mafiosa posible. Porque claro, si pueden con Pedro Sánchez van a poder absolutamente con todo el mundo. Van a poder contigo, van a poder conmigo, van a poder con cualquier otro presidente de izquierda. Simplemente le tienes que montar una campaña de desprestigio, noticias falsas, en connivencia con políticos y con jueces que te admitan cutradas, como la que hemos visto antes, a trámite. Si ese es el precedente que sentamos, no está jodido Pedro Sánchez. Estamos jodidos todos. Por eso digo, humanamente puede dimitir, sí, y se entendería después de todo este tiempo, pero políticamente y democráticamente, y aunque sea por respeto a las instituciones españolas, no, debería hacerlo. Al menos no en estas circunstancias. Que espere, que aguante y que no marque este precedente, porque sería tremendo. Y lo que decía antes, después cuento una cosa más, ya vamos a hablar del asunto de las teorías, qué puede pasar el lunes si efectivamente dimite y entonces gobierna María Jesús Montero, que es la vicepresidenta, o si convoca elecciones que no se puede todavía, hasta el 29 de mayo, porque tiene que pasar un año entre procesos electorales, entre convocatoria y convocatoria de proceso electoral, y no puede convocar todavía elecciones, faltaría un mes para que pudiese convocar, pero que las anuncie, qué cosas podrán pasar. Bueno, lo comentamos. Pero antes de nada, y como tiene mucha relevancia esto, vamos a ver este vídeo de Todo es mentira, en el que literalmente desmontan uno de esos ocho recortes de prensa. Este último que vimos de El gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez, porque aquí he explicado, vais a ver que todavía es más cutre de lo esperado. Más cutre si cabe. Lo que no te cuenta el objective es que su ardua investigación se quedó solo en eso, en meter en un buscador un hombre, el de la mujer del presidente, por si cae a la breva. Y es que como al arduo... Literalmente ponen el nombre de la mujer del presidente y a ver si sale algo. Y cuando sale algo les aparece una mujer de Cantabria y dicen, la mujer del presidente. Por favor. Y esto lo admitió un juez. Lo he repetido 300 veces, pero es porque no me entra en la cabeza. Que algo tan cutre pueda salir adelante y que no tenga consecuencias. Bueno, sí, que la consecuencia sea que el que amague con dimitir sea el presidente y no los sinvergüenzas que se han atrevido a admitir esto como una denuncia plausible y una prueba de un bulazo. El investigador no le aparecían datos, se le iluminó la bombilla. Esta ausencia de datos tenía que significar algo. Algo oscuro, turbio, corrupto. Embriagado por este descubrimiento, el investigador de The Objective consultó a expertos. Según los expertos en este tipo de registros consultados por este periódico, el funcionamiento de dicho sistema es simple. Si alguien recibe algo, aparece toda la información para su fiscalización. Tan solo para el caso de altos cargos sensibles para el Estado habría una protección y, de esta manera, se podría ocultar. Todo era felicidad, pero siempre hay un pero. Los datos no están ocultos como dice The Objective. Simplemente había que buscar bien y, ¿cómo lo sabemos? Porque en una larga investigación que ríete tú del Watergate, le hemos escrito un correo al propio registro de sus pensiones y nos han respondido. Si busca a la célebre Begoña que tanto interés suscita ahora en los medios, la encontrará en la pestaña Ayudas de Estado. Les agradecemos que consulten sus dudas antes de publicar nada para evitar así interpretaciones erróneas. Es humillante para The Objective lo que le han hecho aquí. Lo que le está haciendo aquí todo es mentira. Es como si solamente había que escribir un correo para preguntar directamente. Es gas. En efecto, las dos subvenciones que recibe Begoña Gómez Fernández, hotelera de Cantabria. O sea, Begoña Gómez, no a la mujer de Sánchez. La Begoña que sacaron ese artículo con la que confundieron a la mujer de Sánchez. Así que donde The Objective dice se ocultan todos los datos. Importe concedido, fecha de concesión, entidad que la... Esto fue la excusa que puso The Objective cuando la espiaron con el bulo. Telemadrid, como hemos visto, salió públicamente a decir, bueno, lo sentimos, rectificamos, porque no lo hemos podido comprobar, a pesar de que lo dieron alegremente, pero The Objective salió a decir que realmente o no estaban hablando de la mujer de Pedro Sánchez o que realmente sí que había algo raro ahí de ocultación y no asumieron la crítica de, bueno, vos habéis equivocado de Begoña, pero en fin. La otorga nuestro periódico en aras de la mayor transparencia quiso hacer notar a los lectores esta anomalía. En realidad se aparecen todos esos datos y en lugar de una anomalía escandalosa lo que había era una torpeza en la búsqueda ciertamente notable. O sea, que el problema era que no saben hacer periodismo. Novedad, sorpresa. Increíble, ¿os lo podéis creer que The Objective, que la persona que sacó The Objective no sabía hacer periodismo? O lo sabía hacer de manera tan cutre de poner simplemente el nombre y decir aquí no aparece nada y solo aparece una Begoña que ha recibido algo pero no sabemos. Es que habías buscado mal y además no era ni esa Begoña. Es que de verdad es lo más humillante que he visto en mucho tiempo. Y lo que os decía al principio, que os decía antes, ¿qué puede pasar el lunes? Pues hay dos o tres escenarios. El primer escenario es que Sánchez pues diga, mira, reflexiona sobre este asunto, me quedo porque he recibido el apoyo de mi electorado, de mi partido, de mis socios de gobierno y salgo adelante. Es una opción que no sé hasta qué punto se va a cumplir porque si tú lanzas un nórdago tan grande como este o una reflexión tan importante que pausas tu agenda pública hasta el siguiente lunes, de miércoles por la noche a lunes, igual saldría a decir que no pasa nada y que todo sea igual. Sería un poco raro. Así que es una hipótesis que puede ocurrir, que diga, bueno, seguimos adelante, que ojalá fuese esa porque como os decía antes, no nos podemos permitir como país, no nos lo podemos permitir que esta gente gane, que la mafia gane de esta manera. Otra hipótesis sería, como os dije, la posible convocatoria electoral, pero como os adelanté, no se puede convocar todavía porque hace falta un año entre cada convocatoria electoral y la última convocatoria electoral fue el 29 de mayo del 2023, es decir, un mes, un día después de las elecciones autonómicas y municipales del 23. Por lo tanto, lo que podría hacer es anunciar unas elecciones que todavía no puede convocar, pero sería algo raro porque todavía quedaría un mes hasta la convocatoria de las elecciones y por lo menos un par de meses hasta las elecciones mismas. O sea, demasiado tiempo. Sería algo raro. Y en tercer lugar, lo que podría ocurrir, teniendo en cuenta que también estamos en la antesala de unas elecciones autonómicas en Cataluña y de unas elecciones europeas, de las elecciones para el Parlamento Europeo, cabría la posibilidad de hacer una, están diciendo algunos, de hecho Puigdemont le ha retado a que lo haga, una cuestión de confianza. ¿Esto qué es? Pues que Pedro Sánchez ponga su confianza a la valoración de la Cámara, del Congreso de los Diputados y diga ¿me otorgan ustedes su confianza o no? En el caso de que salga aprobado, no es vinculante realmente, pero de alguna forma sirve para cuadrar a una heterogénea coalición de gobierno, de gente que vota a favor de su gobierno, es decir, ¿estamos todavía por esto? O tiramos la toalla que gobierne Feijóo y ojo, nos quedamos sin amnistía porque no esté aprobada definitivamente todavía la amnistía. Entonces ahí claro, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya tal vez tendrían que votar los dos a favor porque si no se quedan sin amnistía, pero eso al mismo tiempo seguramente les perjudicaría porque pondría en una posición de preeminencia al Partido Socialista de las elecciones catalanas. ¿Tiene algo que ver con eso? No lo sé. No lo sé. Porque igual también es un poco frívolo pensar que esto, el otro día leímos en el Congreso a los Diputados con una cara, una cara seria, muy enfadado a Sánchez que pocas veces se la había visto de esa manera y tampoco quiero frivolizar diciendo que simplemente es un movimiento electoral porque con todo lo que ha pasado en este país que tenga algo electoral pues no se descarta pero que sea exclusivamente algo electoral me cuesta pensar que no tenga algo realmente humano de reflexión de fondo de es que no puedo más con esto. Es horrible. Y esos son los tres escenarios. No sé cuál de ellos se va a cumplir, no sé cuál de ellos va a salir adelante pero son de momento las tres posibilidades. Habrá una cuarta, puede ser que haya una cuarta que pase una cosa distinta a estos tres escenarios. Todavía no la contemplo igual en estos días estamos todavía a jueves queda viernes queda sábado queda domingo pues podemos llegar a distintas conclusiones o Sánchez se puede mover y pensar otras cosas pero antes de nada insisto una vez más no podemos permitir que gane la mafia de esta manera de ninguna de las formas y bueno a partir de aquí ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que va a ser la primera opción? ¿Al final se queda en nada? ¿La segunda? ¿Que efectivamente dimite y convoca elecciones para para cuando pueda convocarlas para finales de mayo que se adelantarían que se alargarían más bien hasta julio seguramente igual que las de hace un año justamente o que va a proponer una cuestión de confianza y va a ser como un medio estadio entre las dos alternativas no sé ¿A ver qué opináis vosotros? Más que nunca me interesa vuestra opinión os leo los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!